Me engrupieron sus ojos y eso fue lo primero que mordí como un loji de tan dulce carnada después vino aquel verso que terminó empavada juremos en el bosque que en la ciudad me muero igualito que el tango cometí el disparate de cantarle a una rosa que era solo un tomate y si a pesar de todo le escribo todavía la rosa que hoy destino no me sirve de nada me queda la esperanza de llegar algún día a recordarle en serio ya como a fondo olvidada igualito que el tango cometí el disparate de cantarle a una rosa que era solo un tomate y si a pesar de todo le escribo todavía la mufa que hoy destino no me sirve de nada me quedo a la esperanza de llegar algún día a recordarle en serio ya como a fondo olvidada la mufa que hoy destino no me sirve de nada me quedo a la esperanza de llegar algún día me quedo a la esperanza de llegar algún día ¡Gracias!